100, pa' qué, pa' qué, pa' qué Baby, olvídate de él Tú eres mi diablita y yo soy tu demonio Un amor de mariconio Y si te veo con él yo te odio Siempre me tiene en mis sueños Menza Versace Siempre hacemos las 6-9 como Tecachi Y yo te rompo todo en secreto, Illuminati Ella se baja conmigo en la disco en el Ferrari Fumando Mari Y tú te hiciste tu cuerpo, bebé, en R.D. Y chingamos y siempre nos venimos a la vea Y te hice la molly en tu piel, me redes Y ni bicho en tus totitos te tatué Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Baby, tú eres mía, ese hombre, olvídalo Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Y rebote esa nalga bailándome en reggaeton Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Bébecita Tu hombre te ama pero tú le eres infiel Mie, mi bABY Porque tú eres una diablo adentro de una mujer Mie, mi ae, mi ae, mi ae Y cuando se esconde el sol , tú quieres bebe Mie y el lucifer Bébecita Mi BABY Tu hombre te ama, pero tú le eres infiel ¿Por qué? Porque tú eres un diablo dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol, tú quieres beber Esa luz y fe Mi diablita Esa pone pornográfica, no es timida Y su nombre no la valora, la deja sola Y siempre lo estuve esperando con mi pistola Siempre estoy enamorado, mi diablita I got hoes callin' a young nigga phone Where's Ali with the motherfuckin' doll I be ballin' like a motherfuckin' pro Like a ho, like a ho I be ballin' like my nigga Moe Check West, I ain't a motherfuckin' joe Steph West, stay with the fuckin' pole You fuck around and get pulled Bitch, I got hoes callin' a young nigga phone Where's Ali with the motherfuckin' doll I be ballin' like my nigga Moe I be ballin' like a motherfuckin' pro I be ballin' like my nigga Moe Shaq West got so many flows Call me Drake, hot nigga troll Oh fuck, shit, bitch Yeah, Shaq West said I'm gettin' really rich See how I got it cause I'm really with the shit See me in the streets and I be really with the With the bad bitch Nigga straight rockin' Nigga straight see me, when they see me they be coppin' I'm the best drug dealer, nigga come and coppin' Got it Y'all shirt West, I'm like the fuckin' Green Goblin I got ho, I got ho, callin' a young nigga phone Bitch, where's Ali with the motherfuckin' doll With the motherfuckin' doll With the motherfuckin' doll With the motherfuckin' doll Bitch, with the doll Get rich with my bro Bitch, shit, I fucked your hoes And she ain't even let you know Shit, fucked up Damn Nigga, nice, fuck is she talkin' about Bitch Yeah, my nigga, 1-6, my nigga I'll leave the day trip, nigga Fuck these niggas talkin' about Shit Shit Get the car, man It's a fun girl Damn, you about to go out the car to them too I had to make sure that you was okay